¡Ahora vengo yo! Gracias, muy amables, muy amables damas y caballeros Señora, ¿cómo le va? ¡Qué simpática la señora! Ha venido sonriente hoy día ¡Qué lindas pestañas, por Dios! ¿Dónde las ha comprado? ¡Ay, Dios mío! Las cosas que se ven, señoras y señores Tengo un amigo, pobrecito Ya Dios lo señaló Desde que se levanta De frente a llorear Más ratero es el hombre No te rías, hermano, es firme Mira que con decirte que se levanta Y no se lava la cara con legaño y todo, chorea Le voy a contar lo que le pasó a este muchacho El hombre vive por ahí, por el rimac Se va A ver si puedo, ¿no? Ya había una vieja que había cobrado su quincena Estaba champú de cariño la vieja, ¿sí? Estaba esperando el microbio, ¿sí? El micro Tiene que agarrar la jeringa, señora Si no se está quedando, ¿ah? Y si agarra la jeringa, suéltela nomás Bueno, la vieja estaba así, bien hecho Lo que le pasa, por duro ¿Y cómo sería de duro que escuchaba misa por radio? Y cuando venía la limona Apagaba el radio Fíjate Bueno La vieja estaba así, esperando el carro O sea, el micro, ¿no? Y en eso viene el chorro, así Y con una gilet le corta así las cuatro Las cuatro tiras del bolso La vieja dice Ay, qué liviano siento el bolso Voltea así, ratero, sinvergüenza Agarra Y el tipo comienza Una velocidad, pero Vaya que el correcamino le queda chico Arranca Da la vuelta hacia la esquina Y se encuentra con la plaza de Hacho Dice, la plaza de Hacho ¿Qué hago? Se manda el hombre a la plaza de toros Y justo llega cuando iban a salir los toreros El hombre lo pesca así a un torero del cuello Le mete un puñete, lo priva ¿Te viste, torero, eh? Se mete la plata acá Y bota el bolso Y sale todo cínico al ruedo, así Y la gente decía Oye, ese torero es nuevo Oye, debe cobrar bien caro ese torero Sí, porque tiene un Una cornada ahí en la ¿Cuál cornada? Así tremendo chuzazo Una bajadaza Oye, así que el hombre estaba como loco toreando Ole, la gente Mata, hermano Corta oreja, rabo, pata Al día siguiente quería poner una carnicería el hombre Y habían dos rayas O sea, dos detectives Así le decimos a los ¿Ah? El rayo back Y lo estaban viendo con una larga vista Y uno de ellos le dice al otro A su colega Oye, hermanito Para mí Que este es cara conocida, hermano A ver Pero claro, pues Ese es el San Bocamonte Ese está pedido Le vienen diez años ¿Y qué esperamos que no le hacemos la cana? Bombero Baja Navarrete A primera fila, fíjate Se consigue un ramo de flores Todo cínico Y le dicen ¡Mataor! Esto es lo que usted se merece ¡Mataor! ¡Véngale ahí! El tipo dice ¿Cómo la gente me quiere? Dice el choro Va a recoger el ramo de flores Y le caen dos más rocas Y dice ¡Prac! ¡Prac! ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo que qué pasa? Cállate la boca Y le enseña a la chaposa más sabrosa No te hagas el vivo, compadre Y te sube nomás arriba a Perú Pero le dice, señor ¿Qué dirá mi público? ¿Qué público? ¿Cuándo has tenido público? ¿Y tú, tremendo ratero que eres? Has asaltado una farmacia Asaltaste un banco ¿Te has comido a la vieja Que viene esa caja? ¿Ah? Ya, ya, ya Sube nomás ¿Y sabe lo que le dice el choro? Ya le dice, señor Voy ahí Pero para que no haya roches Sáqueme en hombros ¡Ey! ¡Fija salsa ahí! Ahora vengo yo Ahora vengo yo Ahora vengo yo Ahora vengo yo Dice Le pasa un palomilla Y a la hora que levanta el tarro así La moneda en el aire El tipo pesca La moneda Y el ciego dice ¡Hasta que es al lado ya me quedé sordo! El otro día también El otro día un amigo Un amigo mío Se va a confesar Pero estaba borracho Bien borracho Llega así Se sienta En lugar de rodearse Se sienta en el confesionario El cura abre la ventanilla El borracho le dice Dame dos cervezas Oiga, ¿qué le pasa, señor? Dame dos cervezas Oiga, señor Este es un confesionario Dame dos cervezas O te rompo el kiosco Esta es la última vez Por mi madre Que se van a vacilar Como cañón En una fiesta de disfraz Se contrata un sambo Disculpe, malo Un sambo Un esgraso así Dos metros ¿Quién maceta el sambo? Y el dueño le dice El dueño de la fiesta Le dice Mira Tú vas a cuidar esta fiesta Toma tu kilo Le dan mil soles Un locutor, hermano Ya tiene para toda la semana Así que pórtate bien No me dejes entrar a nadie A ninguna persona Mientras no tenga disfraz Todo el mundo tiene que estar disfrazado No es que este fita disfraz El negro le dice Yo mismo soy familia Nadie me entra acá El negro se cuadra ahí En eso se ve Que se viene un caballo por ahí Por la pista Y cruza la vereda Y se le viene de frente al negro Y le dice Pero, ¿cómo dice? No puede ser Si yo no tomo una noche Oye Aguanta, compadre ¿Dónde vas? Salve Y le dice ¿Quién eres tú? Yo soy el llanero solitario Y entra con caballo y todo Bailando ahí con el caballo Bueno, ese este El sambo dice Bueno, este buen disfraz Llanero solitario Al ratito ve que viene un gordo Se había puesto un costal de paca Todo cochino Y se había puesto un sol de culantro en la cabeza Y el negro dice No, esta no me la hace Aguanta, aguanta, compadre ¿Dónde vas? ¿De qué te has disfrazado tú? Y el gordo dice De Nerón Y entra a la fiesta Hasta que ve un mariconcito De esos tipos así ¡Uy! Y ve que viene todo calatito ¡Uy! Y tenía un palo atravesado ¡Uy! Y el tipo dice No, este no me la hace Oye, aguanta ¿Dónde vas? ¿Dónde estás disfrazado? De bocadito Ay, Dios mío, Dios mío Las cosas que se ven, ¿no? Fíjense que había una viejita Había una viejita No viejita, más o menos unos 40 años ya Bueno, se puede decir que ya está un poquito en fa La viejita vivía en una casa 20 años no salía Metida la vieja Un día, después de 20 años Siente que tocan la puerta Más o menos así ¿Quién es? Drácula ¿Y quién es Drácula? Esta vieja nunca iba al cine El vampiro ¿Y qué quiere, ah? Sangre Regrese el 28 La vez pasada Un borrachito ¿Cómo sería de borracho, hermano? Que el otro día no tenía nada que tomar Y se tomó el pulso Estaba misio el hombre Dijo que algo es algo Tomó taxi De todo tomaba Menos trago Era tan borracho Que un día se mira al espejo Abre la puerta el ropero así Se guapé Habla consigo mismo Su otro yo Y dice Mira la cara que tienes ¿No te da vergüenza? ¿Qué dirá tu mujer? Tus hijos Por el maldito licor Plántate Ten fuerza y voluntad Deja el licor Deja el trago Que te está perdiendo Y efectivamente Deja el licor No vuelve a tomar Sus amigos Le iban a buscar Nada No tomaba Pasaron dos, tres meses Zanahoria el hombre Sano ¿Cómo sería De zanahoria fete Que hasta los conejos Lo perseguían? Un día sus amigos Se lo llevan a pescar Vamos hermanito Así me gusta Compárez Vida sana Vida sana Nada de tomar ¿Qué saco yo tomando licor? Aire puro Pescar Sol Mar Brisa Tipo llega A la playa Tira el anzuelo Y pesca un borracho Usted conoce Esos pecados No borracho El hombre dice Que salado Yo que me quería plantar ¿Hasta dónde Me sigue este vicio? No puede ser No le voy a hacer caso No me voy a dejar dominar Tira el anzuelo Más lejos Otro borracho Ah no Ya medio que se pone saltoña Dice Para mí Estos fulanos Me han traído Una docena de borrachos Y me los han tirado Ahí nomás al costadito Si ¿Saben para qué? Para picarme el diente Vivos son Si que le dice ¿Sabes qué compadito? A uno de sus amigos Yo me voy a pescar solo Pero ¿Cómo te hace? Yo me voy Marito Deja Solito se va el hombre A ver si era firme La huete Tira el anzuelo Bien lejos Y pesca un borracho Este también se anó Carajo Abajo están chupando El otro día Un tipo de estos Que habla más o menos De esos medios tontitos Le dice Le dice a su papá Apá ¿Qué pasa hijito? Apá Porque en mi colegio Todos mis compañeros de clase Tienen una sola mamá Y un solo papá Y yo porque tengo dos mamás Y dos papás Calla la boca Virol Eso va Y ahora vengo yo Ahora vengo yo Ahora vengo yo Ahora vengo yo ¡Ay no más! Se van a pescar dos gagos Dos gagos Y los dos Se daban la espalda Hasta que uno No pescaba nada Asado se para Lo mira al otro Que pescaba un montón Y le dicen Uy para mí Que tú estás haciendo traje El otro gagos Lo mira así de reojo Y le dice Para así dice Este Este le encanta remearme Sigue pescando No le hace caso El otro gagos Insiste Oye compadre Eres trasero Y como yo compadre Este Como yo no he pescado nada Eres vivo ¿Cuál es tu secreto? ¿O eres vacilón? ¿Ah? Andá pues compadre Contigo estoy hablando Y le mete una cachetada Y el gagos se amarga Se pasa y dice Mira compadre A mí no me gusta Que nadie me remedia Lo pesca así del cuello Le mete un cabezazo Lo avinta al agua Y el gagos se comienza a ahogar Me ahogo Me ahogo Sálvame Oye gracioso Te estás ahogando Y me sigas remerando Esta va dedicada Para todos Los viejitos Que son Buena gente Los viejitos Ya a partir de los 70 años Son abuelitos Ya se vuelven buena gente Comienzan a contar chistecitos A contarles A contarles ¿No? A los nietos sobre todo Cosas pasadas Son bestiales Pero hay un viejito Hoy día Dos puertas a los costados Una de ellas decía Para los piernones Para los no piernones El viejitos Ve sus piernitos Ve sus piernitas todas flaquitas Caramba Caramba Antes era Antes era brazote Ahora ya parece Brazalete Abre la puerta Y se encuentra Con otro callejón Bien largo Mis consejas Dos puertas a los costados Dos puertas a los costados Y dice Para los hombres fuertes Para los hombres débiles Dice Caramba Yo ya estoy débil Abre la puerta Y sale a la calle Hablando de viejitos Señoras y señores Mi abuelita Tenía una casa muy hermosa Se la alquiló pues a un muchacho ya Para ganar sus centavos Mi abuelita Bueno y un día Después de tiempo Digo voy a A ver la casa de mi abuela ¿Cómo está? Llego Toco la puerta Sale el señor Me atiende muy bien Simpático él Y le digo Son las once de la noche ¿Me permite ver el corral por favor? Como no me dice Paz Me voy al corral de sapo A las once de la noche A ver qué cosa hace El gallo y la gallina A esa hora Así que agüito así Por la Por la remejita ¿no? Y el gallo La perseguía la gallina Por todo el corral El gallo le decía Ya pues mamacita ¿Hasta cuándo? La gallina toda gordita El gallo le decía Hace quince días Me tienes en fa La gallina lo arrochaba Le decía Pueda de acá No quiero saber nada contigo Pero por qué le dice Claro le dice Te has vuelto marico ¿Un maricón yo? ¿Qué cosa crees? Que no te he visto Toda la noche Paras de arriba para abajo Con el pavo No le dice Pero si es mi caos Es mi amigo Tu amigo Y duermen juntos Ya pues amor Disculpa ¿Qué disculpa? Así que se amarga el gallo Y dice Bueno ¿sabes qué? La cresta no la tengo Por las puras Ya se el gallo ya Mira a ver Si no quieres A la prepo Te voy a agarrar A la fuerza ¿A la fuerza? A ver si puede pues Y la comienza a perseguir A la gallina Por todo el corral Y el gallo La gallina lo esquivaba Y el gallo se iba en caldo El gallo en caldo Fíjate En lugar de que la gallina Se haga cal Y el gallo estaba más asado La cresta se la había bajado Así por mi Dice por mi Mara que te pesco No te dejo nada Y la seguía persiguiendo Por el baño Por el corredor Nada Así que la gallina Dice este me va a agarrar por cansancio No puede ser Abre la puerta de la calle Cruza la pista Así corriendo la gallina Y justo en ese momento Pasaba una plana Ahora y La deja como una galleta El gallo la mira A la gallina Y dice No puede ser mi gallina Y la gallina se sobrepone Lo mira al gallo Se sacude y le dice Ya ves estúpido Así se pisa Ahora ven Dice Venga más Ya regreso Me voy a ver A Pelucín Me voy a ver A Cecilita Me voy a ver A mi 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 Niño Miguel Ahí A mi 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 Gracias por ver el video.